Bestiario La palabra bestiario viene del latín bestiarius y significa relato sobre fieras. Es un concepto que se empleaba durante la Edad Media, con referencia a las colecciones de textos e ilustraciones de animales, reales o fantásticos. Los bestiarios medievales, por lo tanto, reunían información sobre distintas bestias, centrándose principalmente en la descripción de estas criaturas. En esta compilación, conoceremos a los monstruos, las bestias y los seres fantásticos de los mitos, las leyendas y el folclor universal. Primera parte Basilisco Nacido de un huevo de gallina empollado por un sapo, descrito en los mitos griegos como una serpiente que tenía en la cabeza una mancha con forma de corona. Durante la Edad Media se decía que, en lugar de escamas, tenía plumas y poseía ocho patas, o que era un gallo cuadrúpedo con cola de serpiente. El basilisco reside en el desierto, o mejor dicho, crea el desierto. A sus pies caen muertas las aves, pudre los frutos y envenena los ríos en que se abrevan. Su mirada mortífera petrifica, rompe las piedras y quema el pasto. Catoble Paz Fiera de aliento venenoso, de mediana estatura, grueso cuerpo y andar perezoso, habita en Etiopía, cerca del nacimiento del río Nigricapo. Se asemeja a un búfalo negro con una pesada cabeza, parecida a la de un cerdo que cuelga cerca del suelo, debido a su delgado y flojo cuello. De lo contrario, este monstruo sería una amenaza para la humanidad, ya que cualquiera que se cruce con su mirada, moriría inmediatamente. Mantícora Habita las regiones inhóspitas de Etiopía. Es un gigantesco león rojo, de rostro humano. Tres hileras de dientes y una cola que gira erizada en aguijones que arroja como flechas en todas direcciones. Corre con suma rapidez y es muy aficionado a la carne humana. Su voz es parecida a la consonancia de la trompeta. Sopla por sus narices el espanto de las soledades. Escupe la peste y devora a los ejércitos cuando éstos se aventuran en los desiertos. Unicornio Semejante a un caballo de pelaje blanco, con piernas de antílope, ojos azules y un agudo cuerno en la frente, que en la base es blanco y en la punta rojo, a veces completamente negro, y los más raros, dorado. Su cuerno tiene el poder de curar enfermedades y hacer potable el agua envenenada. Durante la Edad Media se utilizaba a las jóvenes vírgenes para capturarlo. La bestia al toparse con una doncella, olvidaba su fiereza acercándose al regazo de la mosca, quien debía abrigarlo con amor. Grifo Descritos por Heródoto como pájaros fabulosos, y después por Sir John Mandeville en su viaje a Turquía, como bestias con cuerpo de león y alas y cabeza de águila, orejas puntiagudas, afilado pico y poderosas garras. Pero el grifo tiene el cuerpo mayor que ocho leones y es más robusto que cien águilas. Un mito medieval cuenta que protegía las montañas al norte de la India, lugar en que anidaban y que era codiciado por la abundante extracción de oro. Naga En los mitos del Hindostán, se menciona a una poderosa raza semidivina mitad serpiente, que puede tomar la forma humana, representados como humanos con serpientes en la cabeza, como serpientes comunes o como seres mitad humano mitad serpiente. Un naga femenino es una Nagi o Naginu. Habitan los magníficos palacios subterráneos, el inframundo conocido como Patala y las cordilleras de los Himalayas. Son guardianes del monte Sumeru, protectores de los dioses. Golén En el siglo XVI, usando antiguas fórmulas de la Kabbalah, un rabino construyó un hombre artificial para que realizara los trabajos pesados de la sinagoga. No era un hombre como otros y apenas lo animaba a una vida sorda y vegetativa. Esta duraba hasta la noche gracias al influjo de Emet, inscripción mágica que colocaba en su boca. Una tarde, el rabino olvidó sacar el sello del golem y este cayó en un frenesí, recorriendo las calles y destrozando todo a su paso. El rabino logró romper el sello, ocasionando que la criatura se desplomara dejando en su lugar una raquítica figura de barro. Sirenas En la Odisea, Homero las describe como aves de plumaje rojizo y cara de virgen, mientras que durante la Edad Media, para Tirso de Molina, son hermosas mujeres mitad pez. En ambos casos, las sirenas atraían con sus cantos a los navegantes para arrastrarlos a las profundidades marinas. Se les asociaban en ocasiones a sucesos peligrosos como inundaciones, tormentas, naufragios y ahogamientos. También podían ser benévolas, otorgando bendiciones o enamorándose de humanos. Ledia Tan Gigantesca bestia primigenia, regidora de los abismos marinos. Mencionada en el libro de Job y en el apócrifo libro de Enoch, destructiva y a menudo asociada con Satanás. Su apariencia es serpentiforme y policéfala. Sus aletas irradian una luz tan brillante que oscurecen los rayos del sol y hacen hervir las profundidades de los océanos. Es la encarnación del caos vencido que da inicio a la creación. Su contraparte masculina es Behemoth. Behemoth El libro de Job menciona la increíble fuerza de sus lomos, el vigor en los músculos de su vientre, sus huesos fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Habita el desierto invisible al este del jardín del Edén. Sin el rugido del Behemoth, las bestias se volverían gradualmente más salvajes y feroces, lo que llevaría a la extinción humana. El Fos de la Luz En la mitología nórdica se habla de una antigua raza de jóvenes de orejas puntiagudas, de gran belleza, longevos, vista aguda y poseen el poder de la magia. Habitan en la naturaleza y sienten un gran respeto por ella. Son sabios, fuertes, de movimientos ágiles y ligeros, prudentes, amables y muy leales. Consideran a los humanos como una raza inferior debido a su falta de inteligencia y autocontrol. Aman la danza, los cantos y la poesía, permanentemente enemistados con la raza enana. Elfos Oscuros También conocidos como Draus, son la contraparte de los elfos de la luz. Al declinarse por las fuerzas del mal, su existencia está ligada a la oscuridad. Habitan las cuevas y las ciudades subterráneas dentro de una sociedad matriarcal. Su aspecto es de gran belleza, cabellos comúnmente blancos, piel oscura y ojos rojos, ambarinos o violetas. Poseen gran poder mágico, son muy inteligentes, ágiles y carismáticos. Por naturaleza diabólicos, rastreros, estafadores y mentidosos. Enanos Raza nórdica asociada con la forja, la tecnología y la minería. De baja estatura, barbados, corpulentos y fuerza superior a la humana. De carácter tenaz, valientes, indomables, tercos y orgullosos. Grandes artífices, inteligentes e industriosos. Maestros de la metalurgia y la arquitectura. Su magia no es activa, pero imbuyen encantamientos y hechizos a sus creaciones. Disfrutan la comida, la bebida y los festejos. Habitan las cavernas y las majestuosas ciudades subterráneas. Secaelia Aparecen por primera vez en algunas obras del artista Jokusai durante el periodo Edo. Combinan la cabeza, los brazos y el torso de una mujer, y desde la parte inferior del torso hacia abajo. Los tentáculos de un pulpo o calamar, al estilo de una sirena o bruja del mar. Ágiles nadadoras y maestras del sigilo. Solitarias y nómadas, de carácter amable y tranquilo. Suelen ofrecer perlas y coral a los humanos a cambio de objetos brillantes imposibles de conseguir en el mar. Nokeladi En las islas escocesas habita un demonio que combina elementos equinos y humanos. Manuscritos orcadianos del siglo XVI lo describen como un caballo desollado, con un monstruoso torso humano creciendo en su espalda. A través de sus venas amarillas corre sangre negra, y sus pálidos tendones y poderosos músculos se ven como una masa punzante. Su aliento marchita cultivos y enferma animales. Es responsable de las sequías y las epidemias. El nukelabi tiene aversión a las corrientes de agua, y los que son perseguidos por él, solo tienen que cruzar un arroyo para escapar. Hipocampo Según cuenta el historiador griego Pausanias, es un caballo marino con la parte inferior del cuerpo en forma de monstruo marino o pez. Aparece en los poemas homéricos como símbolo de Poseidón, cuyo carro surcaba el mar tirado por estos veloces caballos. Son criaturas inteligentes y pacíficas que llegan a medir hasta 5 metros de largo. Suelen ser vistos cerca de naufragios, intentando salvar la vida de los pobres marineros que son arrastrados a las profundidades. Popovagua Espíritu maligno de las costas de Tanzania. Descrito como un ente de naturaleza siniestra, metamorfo, conocido por adoptar la forma de un monstruo con alas de murciélago. El Popovagua viaja casa por casa impregnando el aire de un fétido aroma, atacando a todos los habitantes de manera física, creando fenómenos similares a los poltergeists, o abusando sexualmente de hombres y mujeres adultos. La forma de liberarse del Popovagua es recitar el Corán. Lani Despiadada criatura femenina del folclor griego, conocida por ser espanta niños y seductora terrible. Posee la apariencia de una mujer de extraordinaria belleza y largos cabellos, a veces con afiladas garras y membranas entre los dedos de los pies. Se asientan junto a los ríos y las fuentes donde atraen a los viajeros con su agradable ciseo y su angelical atractivo, para después matarlos y devorar sus cuerpos. Debe la sangre de mujeres jóvenes para realzar su belleza y así poder seducir a los hombres. Quimera Monstruo de los mitos griegos que habitaba en las estepas de Anatolia, en Turquía. Híbrido compuesto por diferentes partes de animal, descrito en la Ilíada como una cosa de inmortalidad, no humana. Tenía dos cabezas, una de león y otra de cabra, y su cola era una serpiente. Fue criada por Amisorades, rey de Caria. La quimera aterrorizaba y desolaba todo el país, arrojando llamas por las fauces y devorando a quienes se encontraba. Fue abatida finalmente por Velerofonte con la ayuda del corcel alado, Pegaso. Komainu Durante el periodo Nara, las entradas de los santuarios japoneses estaban custodiadas por un par de estatuas. Estas representan a las poderosas criaturas leonescas llamadas komainu, los perros león. Protectores destinados a alejar los malos espíritus, las malas energías y a las malas personas. Similares a los leones fuchinos, son una pareja conformada por un macho y una hembra, los cuales se encontraban en palacios, edificios y hogares. El macho protege a los integrantes del hogar fuera de este, mientras que la hembra protegerá el hogar. Banshee Desde el siglo VIII, en Irlanda, se habla sobre espíritus femeninos de apariencia espectral, consideradas mensajeras del otro mundo. Según las leyendas, están vinculadas con las grandes familias. Se manifiestan en las colinas circundantes, debajo de las ventanas, sobre los muros de piedra. A veces elevándose por los aires para anunciar con sus llantos aterradores y gritos estridentes, la muerte de un pariente cercano. Su gemido lleva el nombre de kinil, debido a las mujeres que cantaban tradicionalmente en los funerales, conocidas como kinners. Rock Mítica ave de rapiña gigante con la apariencia de un águila o un buitre, perteneciente a la mitología persa. En el siglo XIII, Marco Polo declaró que el rock era capaz de levantar elefantes con sus garras y alimentar a sus crías con ellos. Que, por su apetito voraz, necesitaba cazar frecuentemente. Y que sobre las más elevadas montañas construían con árboles sus nidos, los cuales resguardaban sus huevos que medían doce pasos de largo. Caritis En el estrecho de Mesina, cerca de Sicilia, habita un horrible monstruo marino femenino. No es posible advertir su presencia, pues se oculta detrás de una espesa niebla. Traga enormes cantidades de agua tres veces al día y las devuelve otras tantas veces. Adoptando así la forma de un remolino que devora barcos, marineros, peces y todo lo que se pone a su alcance. Antes fue una problemática ninfa marina que Zeus convirtió en monstruo como castigo. Escila Fue una hermosa ninfa que posteriormente fue transformada por la hechicera Circe en un monstruo marino, con torso de mujer, cola de pez y seis perros partiendo de su cintura con dos patas cada uno. Otras versiones la describen como un ser de doce patas. Seis largos y serpentinos cuellos con cabezas grotescas y bocas llenas de afilados dientes, con los que destroza a los marineros que se le aproximan. Habitaba junto a Cariddis en el peligroso estrecho de Mesina. Artía Inicialmente los mitos griegos las describían como divinidades aladas que habitaban las islas estrófades. Eran bellas mujeres de hermosa cabellera y afiladas garras, más veloces que los vientos. Más tarde, se mencionan en la Eneida como genios maléficos, aves con cara de doncella, vientre inmundo y pálidas a causa del hambre que no pueden saciar. Son invulnerables y fétidas, todo lo devoran chillando estridentemente y todo lo transforman en excrementos. Calupali Bajo el duro hielo de las cundras de Alaska, Canadá y Groenlandia, en las heladas profundidades del Ártico, acecha un aterrador monstruo marino que se alimenta de niños. Los Inuits cuentan que esta criatura verde y viscosa golpea con sus alargadas uñas la superficie interior del hielo, con la esperanza de atraer a los niños cercanos y raptarlos cuando se encuentran a su alcance metiéndolos en su amautic, arrastrándolos debajo del hielo para jamás volver a ser vistos. Tlahuelpuchi Entidad sobrenatural perteneciente al folclor náhuatl del altiplano mexicano. El Tlahuelpuchi es un ente femenino, mezcla de bruja y vampiro, con la capacidad de convertirse en animales o vapor, y que se alimenta de sangre, prefiriendo la de los niños. A ellas se les atribuyen las muertes infantiles en los pueblos indígenas de la región. A la vista de todos son mujeres ordinarias, pero que han sido víctimas de una maldición. Son territoriales y no atacan a sus familiares, excepto si su secreto se ve amenazado. Tapa Espíritu o demonio del folclor japonés Es una especie de ogro hambriento que atrae a los niños al agua para ahogarlos. Son pequeños de estatura con la apariencia de reptil, tienen pico e incluso caparazón de tortuga, y en sus cráneos poseen una hendidura llena con agua, la cual es su fuente de vida. Si se seca, el capa muere. Una forma de matarlos es saludarlos con una reverencia, pues estas criaturas son tan corteses que devuelven el saludo, vaciando el contenido de su cabeza. Chilin Mencionado por primera vez en China, durante la dinastía Ming, es un ungulado por nudo híbrido con cuerpo de caballo, piel de pez, cabeza de dragón y cuernos de ciervo. Representado de color dorado y envuelto en llamas. A pesar de su temible apariencia, Chilin es benevolente y solo castiga a quienes son malvados o crueles. Su aparición es presagio del nacimiento de un rey virtuoso, símbolo del buen augurio, la paz, la prosperidad, el éxito y la protección. Fénix Siendo el antiguo Egipto un pueblo que buscaba la eternidad tanto en sus monumentales obras como en la preservación de los cuerpos, es razonable que en su país haya surgido el mito de un pájaro inmortal y periódico. Venu, el ave Fénix Su plumaje era rojo y luminoso, su fuerza sobrenatural, controlaba el fuego y sus lágrimas eran curativas. Cada 500 años formaba una hoguera donde se consumía por completo y renacía de sus cenizas. Su leyenda se extendió por Europa y Asia. Kyuubi no Kitsune Zorro de nueve colas del folclor japonés, protector de bosques y aldeas, capaz de transformarse en una joven y bella cortesana para engañar a las personas y jugarles bromas. El número de colas representa la edad, sabiduría y poder del zorro. Teniendo como máximo nueve, las cuales obtiene después de vivir más de mil años. Con ellas obtienen habilidades como ver y escuchar lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, así como la omnisciencia, la longevidad y poderes mágicos. Además, se dice que su pelaje se vuelve dorado o blanco. Esfinge Para los antiguos escritores, las esfinges habitaban las zonas más remotas de Etiopía. Para los griegos era un astuto demonio de la destrucción que poseía el rostro y el pecho de una mujer. El cuerpo de león, alas de águila y cola de dragón. Custodiaba el camino a Tebas devorando a los viajeros. Para los egipcios, las esfinges tenían cabezas humanas con los rasgos de un faraón. Eran sabios, bondadosos y poderosos protectores nocturnos de los templos. Jenny Dientes Verdes También conocida como la malvada Jenny, es una figura del folclore inglés. Bruja del río, que arrastra a sus profundidades a niños y ancianos, ahogándolos y estos se acercan mucho a la orilla. Descrita a menudo de piel verde, cabello largo y dientes afilados. También merodea por las noches sobre las ramas superiores de los árboles. Si un intruso cruza miradas con ella, cosas terribles le sucederán. Su leyenda fue creada para asustar a los niños de acercarse a las aguas peligrosas. Dean Cuenta el Corán que fueron creados 2.000 años antes que Adán y Eva. Son genios elementales del aire, invisibles a los humanos, pero capaces de hacerse ver a manera de un fuego abrasador. Provienen de un universo paralelo, habitan las ruinas y los lugares abandonados de los desiertos. Pueden ser buenos o malos, ya que Alá les concedió libre albedrío. Son sabios que pueden hacer mucho daño, pero también otorgar dones y realizar proezas. Se desplazan a grandes velocidades y pueden asumir la forma animal o humana. Upir En un documento del siglo XI se menciona el culto pagano de los Upir, término registrado en ruso antiguo y que hace la primera referencia a los vampiros. Son cadáveres ambulantes de hechiceros, brujas y herejes que, por la necesidad de satisfacer su apetito, se tornan imprudentemente voraces, siendo capaces de diezmar aldeas enteras en una sola noche. Son depredadores nocturnos, sin embargo, pueden caminar bajo la luz solar sin sufrir daño. Su cuerpo se encuentra en descomposición, su tece es pálida, sus encías enrojecidas y su dentadura está llena de colmillos. Yanchi Son una mezcla entre zombie y vampiro de la dinastía Qing, de piel pálida y putrefacta, ciegos, de dientes afilados, largas uñas, y los envuelve un misterioso resplandor luminescente. Se desplazan mediante saltos y con los brazos extendidos al frente, como consecuencia del rigor mortis. Aquellas personas que tuvieron una muerte violenta o que no fueron enterrados cerca de su lugar de origen, tienden a convertirse en estos seres de ultratumba. Durante el día se ocultan en oscuros sepulcros y cavernas, y por las noches salen a cazar para alimentarse de los seres vivos. Ifrit Monstruosos genios de gran poder asociados al fuego, creados por el vaho de Alá, sienten especial resentimiento hacia los humanos, a quienes desean destruir a toda costa. Fue el rey Salomón quien encontró los medios mágicos para controlarlos a través de objetos encantados como lámparas y anillos. Por su naturaleza rebelde, son difíciles de tratar, aún estando esclavizados, y muestran una actitud irónica y maligna tratando de tergiversar las órdenes que se les da cada vez que pueden. Suelen tomar la apariencia de un hermoso hombre o una bella mujer. Rusalka Ninfa o sirena demoníaca del folclore eslavo. La leyenda cuenta que fueron jóvenes mujeres que murieron violentamente cerca de los ríos o lagos, lo que embrujaba dicho lugar. Son hermosas, de blanca piel, cabello largo y verdoso, y ojos como fuegos verdes o completamente blancos. Les gusta seducir a los hombres, por lo que acostumbran postrarse en los árboles de las inmediaciones, para atraerlos con su hipnotizante canto. Una vez allí, los sumergirán hasta provocarles la muerte. La vida de la Rusalka depende de la humedad de su cabello. Tiamat Diosa creadora y madre de los monstruos de los mitos babilónicos, reina de los mares y encarnación monstruosa del caos primordial. Tiamat es la personificación del agua salada, y junto a Apsu, el agua dulce. Llenaron el abismo cósmico con las aguas primitivas. Se le describía como una gigantesca serpiente marina, y más tarde, en la cultura popular, como un dragón policéfalo. Fue derrotada por el dios Marduk, quien hizo con sus costillas la bóveda celeste y la tierra, con sus ojos llorosos el nacimiento del tigris y el eufrates, y con su cola la vía láctea. Garuda Pájaro mítico antropomórfico del hinduismo Cuando salió del huevo, apareció como un infierno enfurecido equiparable a la conflagración cósmica que consume el mundo cada edad. Asustados los dioses, rogaron piedad por lo que redujo su intensidad y poder. Su cuerpo humano es de color dorado, su rostro blanco con pico de águila y grandes alas rojas. Es muy antiguo, enorme, y puede tapar la luz del sol. Es enemigo de los Naga y sirve de montura para el dios Vishnu. Incubo Atractivos demonios del folclor medieval europeo, que posaban sobre las mujeres mientras éstas dormían y con las cuales mantenían relaciones sexuales. Éstas viven la experiencia como un sueño del cual no pueden despertar. Mientras esto ocurre, la energía de sus víctimas se va consumiendo, provocándoles progresivamente un deterioro en la salud e incluso la muerte. Los hijos resultantes de estos encuentros son personas con tendencia al mal, poseedoras de poderes oscuros. Súpugo Las leyendas medievales occidentales, hablan sobre numerosos encuentros con demonios que toman la apariencia de atractivas mujeres para seducir a los varones, principalmente jóvenes y monjes, introduciéndose en sus sueños para robar su energía vital a través del coito. Éstas poseen gran sensualidad y una belleza no terrenal, pero en su aspecto salvaje se les describe con rasgos demoníacos como jornamentas, alas de murciélago, ojos de serpiente, garras y colmillos. Sus víctimas no pueden deshacerse de ellas ni olvidarlas, provocándoles un progresivo deterioro en su salud hasta morir. En los antiguos mitos griegos se menciona a seres mecánicos, antropomorfos y de movimiento autónomo, concebidos como productos tecnológicos manufacturados, diseñados y construidos desde cero. Estos fueron creados por Efeso, el dios de la fragua. Fue Talos, gigante de bronce, el primer robot sobre la tierra, el cual caminaba alrededor de la isla de Creta para protegerla de los piratas invasores. Pero también creó a las Koura y Raisei, las doncellas doradas, dos autómatas de oro con la apariencia de jóvenes mujeres, que poseían inteligencia, gran fuerza y el don del habla, las cuales servían como ayudantes en su taller. Drauger. El no muerto de la mitología nórdica. Se desconoce su origen, pero se sabe que sus víctimas se convierten en uno de ellos. Aparece mencionado por primera vez en la saga islandesa de Eirvijá. Habitan las tumbas de los guerreros difuntos, poseen fuerza y resistencia sobrehumana. Pueden crecer de tamaño a voluntad y llevan consigo el hedor inconfundible de la putrefacción. Atacan a los intrusos, diezman los ganados, las aves mueren a su alrededor, vuelven locos a sus víctimas y comen su carne. Pueden interferir en los sueños de los vivos y maldecirlos. Madre monte. Guardiana de los montes, las selvas y los animales, perteneciente al folclor colombiano, la cual posee poderes sobre el clima y la vegetación. Los indígenas de la región la describen como la anciana madre tierra, o bien como un hermoso ser femenino de apariencia monstruosa, elegante, de ojos encendidos, cubierta de musgos, ramas, líquenes y vejucos. Persigue a los cazadores, aserradores, pescadores y hombres infieles que entran en sus dominios. Pierde a las personas en las selvas, rapta a los niños y transmite enfermedades a través del agua. Melusina. Hada medieval francesa de las leyendas arturianas. Se le describe como mitad mujer, mitad serpiente alada, pez alado o dragón. Se trata de un espíritu de las aguas dulces y fuentes sagradas, que decide abandonar su mundo feérico para unirse a un hombre y compartir con él, su vida, su fortuna y ser madre de sus hijos, a cambio de una única promesa, que consiste en el respeto a su intimidad un día en que muestra involuntariamente su verdadera apariencia. Su incumplimiento desencadena terribles maldiciones sobre los miembros de la familia. Slave Nil. Bestia legendaria de la mitología nórdica. Caballo color gris de ocho patas y runas grabadas en sus dientes. Le pertenece a Odín, dios tuerto de la sabiduría y la guerra. Es descrito como el mejor de todos los caballos, pudiendo cabalgar por tierra, mar y aire, a través de los nueve mundos de Yggdrasil y llegar hasta el mismísimo Gel, Reino de la Muerte. Era capaz de ir velozmente de un extremo del horizonte al otro. Slave Nil representa los ocho vientos que soplan desde sus respectivos puntos cardinales. Acrabuamelu. Los hombres escorpión de los mitos acadios. Raza guerrera engendrada por Tiamat, dragón del caos. Tienen la cabeza, el torso y los brazos de un hombre y el cuerpo de un escorpión. Mencionados en el poema de Gilgamesh como enemigos de los dioses menores, habitan las montañas de Mashu y son guardianes de las puertas del dios Sol. Al encontrarse con ellos, Gilgamesh expresó que sus cabezas tocaban el cielo, que su terror era impresionante y que su mirada era la muerte. ¡Gracias!